Y a un ladito en la habitación estaba tu ropa interior El día que hicimos el amor, esa fue la última vez Fue el día que extrañaste Tú me enseñaste como amar y ahora que te vas No me enseñaste como estar sin ti Tú me enseñaste como amar y ahora que te vas No me enseñaste como estar sin ti Y tú, y tú, y tú, y tú, no sales de mi mente Sigo extrañándote y piensándote Y tú, y tú, y tú, y tú, no sales de mi mente No me imagino en este mundo Esa boquita de miel y cómo combina el sabor con su piel Es que no hay siempre nadie como tú y mi mujer Sigo buscando a otra pero no es como usted Mami, me demuestre y enseguida te vas Me dice que tú sabes pero no sabes nada Y mejor que te pides, solo di la verdad Sigo buscando a ti y no he podido encontrar ¿Quién podrá reemplazarte a ti? Tú me enseñaste como amar y ahora que te vas No me enseñaste como estar sin ti Tú me enseñaste como amar y ahora que te vas No me enseñaste como estar sin ti Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, no sales de mi mente Sigo extrañándote y piensándote Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, no sales de mi mente No me imagino en este mundo sin ti Yo buscando una señal busco una luz Algo que me diga dónde estás tú Y si no puedo seguir Todo el día me encendí Ya no sé cómo vivir Haces falta aquí Ya no siento tu perfume Y duele respirar Y me matan las notas de esta soledad Así no puedo seguir Todo el día me encendí Ya no sé cómo vivir Haces falta aquí Tú me enseñaste como amar y ahora que te vas